Eres el más puntual de la clase. Te esfuerzas por ser la mejor. Te gusta tener todo en orden. Tu día no termina sin hacer deporte. Preparas los momentos. Disfrutas tu campus. No importa el momento ni tu manera de ser, tenemos un gran orgullo en común. Tienda Universitaria. Nuevo portafolio 2019. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.